Este es un evento de suma importancia, porque se encuentran los papás de Valle de San Miguel, que sabemos que algunos no son originarios de los vecinos, pero siéntanse bienvenidos, siéntanse obligados y sepan que nosotros, el compañero Fernando Mejostradito, y en una servidora, pueden tener amigos, aliados, para poder impulsar proyectos que benefician a la sociedad. También agradecer infinitamente a los protagonistas de este importante evento, a Divulgacencia México, que sin el apoyo de todos ustedes, esto sería de verdad sumamente complicado. Quiero agradecer al Comité de Padres de Familia, a nuestros enlaces, a la doctora Reina Cochipa. Muchas gracias, y vamos a seguir trabajando en conjunto el equipo, para que Divulgacencia llegue a todas las escuelas del municipio. Agradezco, jóvenes de Divulgacencia, a esta doctora Reina Cochipa, y a los docentes, y a todas las personas que se encuentran presentes. Muchas gracias a nuestros enlaces, muchas gracias compañeros de equipo, doctora Reina Cochipa, muchas gracias. 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 Gracias.